¿Qué es la Intendencia? La Intendencia y Guardia Municipal en estos momentos continúan realizando el trabajo de prevención, informando a las vendedoras principalmente de alimentos, tratando de colocar en fila también a las personas a un metro de distancia, a objeto de evitar la mayor cantidad de contagios que se pueda dar. Pero obviamente ha existido cierta resistencia a la autoridad policial y municipal, pero bueno, continúan ellos desempeñando ese trabajo. Sí, lo que informan es que muchas personas se niegan obviamente a utilizar el barbijo, se niegan a utilizar guantes para manipular alimentos, pero no solamente esto tiene que ver con los comerciantes, sino también hay muchos otros vecinos y vecinas que salen a comprar y continúan saliendo, por ejemplo, con menores de edad o adultos mayores. Que eso es lo que se ha recomendado de manera reiterativa a las personas y esperemos que ellos vayan tomando conciencia del riesgo al cual se exponen ellos y exponen a su familia a salir a lugares donde se tiene gran concentración de personas. Lo que se ha pedido de manera clara es de que se respeten las disposiciones nacionales, muchos de ellos que estaban en la calle no tenían el carnet de identidad al momento de la revisión, entonces por tratarse de un lugar donde es bastante delicado el accionar, la policía está realizando su trabajo. Gracias. 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 Gracias.